¿Qué más gente cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, hoy quiero hablarles sobre Cucumber, como siempre, de la misconcepción o de los malentendimientos que existen con respecto a esta herramienta. Quiero tratar de ilustrar con otros ejemplos para ver si más personas o las personas que se unen a ese nuevo mundo de la automatización de pruebas o que trabajan como de ser funcionales, pueden entender un poquito mejor porque en serio que uno mira muchos comentarios con respecto a Cucumber, que como empiezo, otras personas que responden con unas cosas que yo, bueno, creo que no es la mejor forma de usar Cucumber. Bueno, va a ilustrar como una parte con ejemplos, así, para ver si lo entendemos mejor, ¿listo? Solamente cabe aclarar que es una opinión, algo que he encontrado en el mundo del software es que es como la política, es un mundo muy político, ¿sí? Yo puedo creer algo y son mis creencias y las he basado en experiencias o creencias o dogmas o no sé, como cosas que yo acepté por si odas, por hechas, porque alguien me las dijo y nunca investigué. Así es el software y gente que creció con una idea y la siguió así, siguió así y se quedó así, por decirlo así. Entonces, ¿cómo les digo? Pues es mi opinión. ¿Listo? Entonces, si Cucumber es una herramienta de automatización de pruebas, si llama la documentación, ahí dice que sí. Entonces, sí es una herramienta para automatizar pruebas, pero hay que entender, y eso es lo que quiero que quede claro, ¿cuál es el alcance de Cucumber como tal, como herramienta? No confundamos que Cucumber nos permite automatizar un browser porque no lo hace, o sea, Cucumber de por sí no es una herramienta para automatizar pruebas web, de por, o sea, en sí misma. ¿Eso qué quiero decir? Agarren Cucumber, eso es un ejemplo que me gusta hacer y que lo hagan práctico. Agarren Cucumber, la librería, por decirlo así, si tienen un proyecto en Java o el igual que están usando y póngalo dentro de su proyecto y, por ejemplo, trata de abrir un browser con eso, solamente Cucumber. O trate de automatizar una prueba API, lo mismo, agarre y ponga Cucumber ahí y trate de automatizar una prueba API. Lo que se da cuenta es que no es posible, ¿cierto? ¿Por qué? Cucumber es una herramienta que se integra bien, es una herramienta ejecutadora, que ejecuta cosas, ¿sí? Que llama cosas, ¿sí? Por eso es interesante ese concepto de executable specification o especificaciones ejecutables. Para mí es como, a mí me parece súper interesante ese concepto, o sea, que yo tenga texto plano, texto plano así escrito en, no sé, en español, en inglés, en chino, en lo que sea, texto que yo puedo leer, pero que realmente ese texto se ejecuta, ¿sí? Que yo le digo clic y eso hace algo. ¿Qué hace ese algo? ¿O qué hace Cucumber? Cucumber lo que hace es que ata ese texto plano a código y ejecuta ese código. Lo que sea que yo ponga ahí, lo va a ejecutar Cucumber, ¿sí? Si yo en ese código en Java o lenguaje con el que he tratado, pongo una librería de Selenium, pues básicamente lo que va a hacer es que, dependiendo de los comandos que yo haga, pues va a abrir un browser o va a llenar una caja de texto o va a hacer lo que sea. Si yo en ese código pongo código RSA Sure que envía una petición a un servidor, lo va a hacer. Si yo en ese código pongo una librería que abre una aplicación de escritorio, lo va a hacer, ¿sí? Si en la librería pongo algo que llame para crear, no sé, un pipeline o invoque un job en Jenkins, lo va a hacer. Entonces, si se dan cuenta, lo que sea que yo ponga y que sea interpretado o ejecutado por Java o cualquier herramienta, librería en Java que yo ponga ahí en ese step, en ese código, va a ser ejecutado. Porque lo que les digo, que Cucumber ata ese texto plano a un código y ejecuta lo que está ahí. Le dice, ah, ese texto plano, claramente a través de, esa es la potencia de Cucumber, ¿no? Atar ese texto plano con su sistema, no sé, de expresión regular y súper poderoso que va a index a todo y dice, ¡pum! Encontré esto, ejecútelo, lo va a hacer. Entonces, es importante tener claro el scope de cada herramienta o el alcance, dónde empieza este y dónde termina y dónde inicia la otra. Así es importante esto. Para mí, Cucumber debería ser usado desde el desarrollo, desde el desarrollo. Es que realmente Cucumber, ¿quién lo está usando para mí? Ojalá yo pudiera hacer una encuesta de esto y digo, venga, ¿quién usa Cucumber realmente? Y aquí voy a tirar así, de lo que yo he conocido, por lo menos, los que usan Cucumber son los automatizadores de prueba. Y eso me parece muy triste, la verdad. Porque, o sea, la filosofía es tan poderosa, o sea, la filosofía de BDD como tal. Y lo que les digo, o sea, Cucumber nace como de esa ideología BDD, que es, venga, sentémonos a hablar, lleguemos a un común acuerdo, pongámoslo que acordamos en ejemplos claros para que todo el mundo entienda toda esa vaina. Y después, eso que pusimos en texto plano, ejecutémoslo contra el sistema para valerir que el sistema se comporta de acuerdo a ese requerimiento, a ese comportamiento que definimos. O sea, eso es, para mí eso me parece, esa idea me parece genial. O sea, me parece genial. Pero entonces, ¿quién realmente usa? O sea, imagínense, el desarrollador agarrar, o sea, que todos salgan de esa reunión con ese texto plano, se sienten a trabajar y el desarrollador agarra ese feature, ese coso, y comienza a echar código basado en ese feature o en ese texto plano que se definió. Ahí es donde yo digo, uy, eso es behavior-driven development. Yo estoy guiando mi desarrollo basado en comportamientos, en ese comportamiento que se definió en una reunión, ¿sí? Entonces, yo creo que los desarrolladores, mi percepción es que los desarrolladores deben estar usando también Cucumber, no solamente los Automation, ¿sí? Entonces, es ese tema, ¿sí? Es como, no sé si es como se ha vendido la herramienta, realmente me gustaría saberlo, ¿sí? Me gustaría saber qué es lo que pasa ahí, pero mi punto es ese. Mi punto es que entendamos realmente para qué sirve cada herramienta, ¿sí? ¿Qué hace cada herramienta? Si nos preguntan, decimos, venga, esto hace esto, esto, y lo usamos por esto, ¿listo? Y los beneficios. Y listo, muchachos, eso básicamente es lo que les quería comentar. Ahora, me gustaría, de pronto, si pueden compartir sus opiniones también, de pronto, si están usando Cucumber en sus proyectos, cómo ustedes lo usan, si de pronto los desarrolladores con los que ustedes trabajan realmente lo usan, o solamente son ustedes, ¿sí? Porque lo que les digo, Cucumber para mí es poderoso. Lecimosamente no le sacamos todo el provecho a la herramienta, y lo usamos simplemente para automatizar pruebas web, decimosamente para automatizar pruebas web, cuando eso debería ser usado, en serio, desde el desarrollo, ¿listo? Y así, pues, claramente facilita el Behavior Driven Development. Y bueno, eso era todo, muchachos. Espero que les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.